Música Lo que os propongo es que hagáis un recorrido por estos lugares que para la Reina Isabel fueron tan importantes. Con esta propuesta también nos invito a que conozcamos un poco más la historia, que conozcamos más nuestra geografía, nuestro patrimonio. Con este libro que se ha ampliado con nuevas ilustraciones, con nuevos fotogramas de la tercera temporada de Isabel, también con otro apartado que a la vez que sea un recorrido geográfico también nos invite a recorrer su paisaje interior para completar esta visión que tenemos de la Reina Isabel. Toda la geografía, porque tenemos desde esas tierras del sur, con la reconquista de Granada, pasando por Boclí, cuando se estaban realizando esas campañas militares, ella también estaba presente y ha quedado huella en muchas poblaciones. Luego cuando se reconquistaron también esas fundaciones, esas catedrales, esas iglesias que la patrocinó. En el centro desde luego es donde hay mayor densidad de núcleos que ella recorrió y que tuvieron protagonismo político. Por otra parte, no nos podemos olvidar del norte, también esas costas, Laredo cuando fue a despedir, por ejemplo, a su hija, cuando también se movió hasta Vitoria. Este libro ya ha salido ya a las linterías, pero vamos a tener una presentación, gracias también a la Diputación, a la Editorial Lumberg, también a Diagonal, Telefónica, también Radio Televisión Española. Entonces en el Teatro Juan Bravo, este lunes a las 7 se va a hacer la presentación. Pero también va a haber una charla, coloquio, sobre el tema cuando el poder se viste de mujer. Que no es que pretenda ser algo feminista, pero es un poco analizar ese aspecto, porque nos ha llamado mucho la atención a todos este hecho de esta figura de Isabel, que pudo auparse precisamente en la alta esfera del gobierno, en una sociedad que era básicamente masculina. Vamos a contar también con Pablo Derqui, el que hizo de Enrique IV, ya que además tiene esa estrecha relación con la ciudad de Segovia. Está todavía en el aire, que vengan otros invitados. Puede estar también de coordinadora, la que se ha dedicado a la página web de Radio Televisión Española, a Loma G. Quirós, para que venga también. Y bueno, pues vamos a tener esta charla, también va a haber la emisión de la serie, porque hay una gran diferencia de verlo en tu casa, verlo todos juntos allí, que se contagia un poco el sentimiento, y en butacas, en alguna pantalla, pues ahí en el teatro creo que vamos a estar muy bien. Se me queda ese último capítulo de la temporada, y es que todos de manera conjunta, podemos estar ahí en el Teatro Juan Bravo, y bueno, saborear ese colofón. Tenemos que ir a Juan Bravo el lunes, día 1, a las 7 de la tarde. Y hoy cumple 20 años.